cinemática 30 fps ya saben ahí está el cabrón bebé no vas ah 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 no yo ah no tan joo leほど待ち焦がれていると 君たちのことは覚えてるぞ 知恵の神部へ そしてたびびた こいつもうマハールッカデバータみたいに全自然能になってるのか いいえ 彼からマハールッカデバータの神聖は感じられない 賢者もまだ 神の缶詰め知識を注入していないみたい でも確かなのは この瞬間の彼はすでに正真正明の神であること 持って遅れなのか あら もう手遅れなのか あら もう手遅れなのか あら もう手遅れなのか あら せんひょう あら せんひょうは すでに僕にとって遠くかけ離れたなら 精神が神に紹介したとき まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった 今この身で振り返れば 国崩しなどという存在はあまりにも小さく 死ぬ Pero vamos a ver qué tal está Sí, tiene dos o tres transformaciones Algo así había visto Y obviamente en el trailer se ve que se para O sea, le falta una parte Y ya está No puedes ver con nosotros mismos. ¿Qué pasa? Estoy comprendiendo que lo que estamos haciendo en el camino de la palabra de Dios. ¡Clea! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el momento en el camino de Teivad? ¿Qué pasa con la paz? ¡Suscríbete! 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 ¿A qué le podemos pegar, gente? ¿A los brazos? Ok ¿Eso le hace daño? Eso le hace daño Ok ¿Qué hace esta cosita? ¿Nuestra mascota se carga con energía? Con Electro no es Será con Dendro, gente Y no traigo Dendro Bueno Bueno, va a ser suscríbete transformación ¿No? ¿Qué? 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 ¡Qué chingón, eh! Algo parecido a... A... A tartaletas, ¿no? Cuando se rompe el piso y te caes? Si no me equivoco ¡Ah! ¡Qué perro! Tiene un escudo Tiene un escudo Pues tamina... Eso es hidro, eh A ver, al pie le podemos pegar ¿Qué? No, va... ¡Qué. 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 Cuánta vida tiene, loco! Oye, pega todos los elementos este wey, eh Ya lo vi tirar hidro, ese escrio Lo vi tirar fuego Ok ¿Qué más va a hacer? ¡Ah! ¡Qué perro la sintomatica! ¡Estia loco! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Sí le pegó? Nada. Ok, ok. Me asusté poquito, ¿eh? Me asusté poquito. No, 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 no. ¿Saben a qué me recuerda esto? Me recuerda a los poderes de... ¿Cómo se llama? De Naruto, de los Uchiha. De Sasuke y toda su gente. ¿Cómo se llama? El ojo, el... Bueno, ahorita hablamos de eso. Como la Genkidama. Qué chingón, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué? 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 Obviamente, qué chingón, ¿eh? Obviamente esto no va a salir en las batallas semanales, ¿no? Cada que tú vas cada semana a derrotar. Realmente tú no vas a ver todas estas cinemáticas. Pero qué chingón que hayan hecho... ¿Qué pasó? Ok. Qué chingón que hayan... ¡Ey! Tengo la Quesalami, ¿eh? Qué chingón que hayan hecho así la batalla, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué es eso? ¡Ah, mira! ¿Ahora sí ya se está cargando esta onda? ¿Qué hace esto? No sé qué hace, gente. La ulti de esta morra. Creo que nos potencia a todos los demás, ¿no? Algo así. Sinceramente no sé qué hace. El neocomutador gacha el recargo se ha dejado por completo. Mantén pulsado para activar su habilidad y apunta y dispara. Ok. ¡Ah, ok! ¿Ahí? ¿Ah, es con nadie? Ok, 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 ok. ¿Dónde estás? Ahí está. Ok. Toda esa recarga la... Va recogiendo el... Listo, lo tomé. Va recogiendo el bonito ese, ¿no? A ver, ya le tomamos todo el escudo. Destruyó la máquina del Nirvana que invocó el de un mecánico para generar fragmentos de... Ok. Fragmentos de energía. ¿Cómo lo destruyó, loco? ¿Qué? ¿Con hidro? O a lo mejor a flechazos, ¿no? Con hidro lo destruí, ¿eh? A ver, ya lo recargué por completo. ¡Bestia! ¿Qué fue eso, eh? Me tumbó 30.000, ¿eh? ¡Ah, qué perro, güey! ¡Qué chingón, eh! Me tumbó 30.000, o sea... Bueno, me pegó más de 30.000, pero me tumbó toda la vida de la... De la diona. Ya se cargó, ya se cargó. ¡Hombre! ¿Qué es eso? A ver. Ahora sí. ¡Vamos para allá, detente! Vamos a agarrar esta energía, y esta energía. Ok. Este ya se cargó. Ahí está. Le tiramos el bombazo y listo. Ok. Este, qué chingón el ataque que me hizo, eh. Que me bajó toda la vida. No, 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 no. Ya valiste, te la va a quitar. Ya, te la quito. No, 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 no. No ruegas ni madre, loco. Ya valiste. ¿Se mató? Se va a matar. Él solo. No. 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 Ahora me siento mal por la escara, eh. Qué perrísimo, eh. No. No. No hay una respuesta, no hay nada que descubrirse el mundo, pero el poder de la alma de Dios se puede obtener de nuevo en este momento en el final de la historia de Maha-Rucca-de-Varta. ¡Ah! ¡Esto es! Sí, ese es el final de la historia de Maha-Rucca-de-Varta. ¡Gracias!